Más información www.youtube.com Entonces ya están preparándolo, miren. Se deja hervir ¿cuánto tiempo? Ya va a haber el hervor ahí. ¿Cuánto tiempo? Sólo que hierva. ¡Juey! Ya quedaste como nuevo. ¡Ja! ¡Ve bien esa rica! Ahí ya está hirviendo y ya va a ser hora de retirarlo del fuego. y ahí tenemos las manos listas de preparadas con sus trapitos para sacarlo de fuego y ahora se escurre y juega y ahora esperan que se dele o no? no ya va a reventarte no? ah ahora va para el fuego ah ok y ahora rapidito para allá adentro para que revienten ah ok hoy si ya tengo entonces como es la primera la primera la tenia mal hecha cuidado esta caliente pero se quemo va pero no no importa mira se pica le se me destapan los palos en el pie va bien póngalo y este para que lo trajo pues? ah pues si para la primera vamos y vamos a mover vamos a ayudar a reventar esta y lleva este cicharo mirad hay que ir a tener dos activas se dice más grandes para y cuando yo empiece a reventar entonces se tapa para que no se para que no se bote si no se tapa es desperdicio empiezan a reventar asi que aqui ya revienta si están reventando entonces aqui cuando ya empiezan a reventar las tapamos y se dejan ahí un rato y escucha como a mire cuantos culantes me salieron cuantos me salieron cuantos me salieron cuantos me salieron cuantos me salieron escucha escucha miremos como elabora mire esta mujer tapa y mete cucharón y ese huevo tiene que estar bravo mirelo hay que valorar todas las personas que venden alborotos porque este trabajo es vergueado yo ya me estoy desarmando aqui me estoy derritiendo como chocolate mire como quedaron las palomitas mire que bonito le da ey cuantos que es primera vez que yo veo como se elaboran los alborotos pa si mas conocidos aqui en el pueblo como las pelotas de maiz que te vas a quemar rico esta paila para ir almacenando el maiz ay que lindo quiero con margarina que boba y asi va quedando ahí que si quiero la margarina que me dijo mi maiz ey pero jamas nosotros en Tegucigalpa este maizillo lo usamos para echárselo a las palomas pero aqui miren los pueblitos como lo usan para palomitas lo hacen y de ahí hacen el alboroto bueno vamos a seguir con este proceso viendo como se elaboran los alborotos y a eso no le echa aceite ni nada no no ah entonces no es como las palomitas de maiz que hay que meterle margarina me voy a contratar algo una barrita yo pensé que a él le echaba margarina asi como las palomitas de maiz normales ey cuidado ahí llevan a la abuelita de encuentro que ya no quieras leer en el video bo y es que no nació ella para la fama ya está bien voy a darle vueltas a ver si lo logro de muñear ya estamos viendo que bien que yo lo estoy viendo yo de que parezco diputado me salgo mi madrida si mire y seguimos aqui con el alboroto yo cuando iba a reventar una hay que taparla porque tiene buena toda entonces dice que cuando yo estoy de una a reventar hay que taparla para que no salgan volando porque mire como mire hay mujeres que formarla ahí si está muy bravo el huevo y gracias que lo reviento no 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 pero si es caliente aqui comprasenlo estas mujeres que estaban metidas en este juego haciendo estas vainas estos alborotos alborotos y leí entre todas y después vamos a tener el proceso de como elaborar la miel y 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 A mi me ponen a como me lo voy a hartar Ahí mismo se le mete el pedazo de margarina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso quiere decir que cuando se baja el maíz ya así reventado se tiene que jamaquear para que se le salga Para que salga ese chingaste que está ahí en el otro lado Este chingaste entonces se menea se le saca el culé ahí va tirando y sale eso y eso es lo que se aparta y lo demás se echa en esta de aquí aquí seguimos con la elaboración de los alborotos con maicillo verdad bueno amigos ahora vamos con la parte final de este video el ultimo paso para hacer los alborotos van a preparar ahorita la miel y las bolitas así que vamos a ver este proceso así que quédense hasta el final compartan y denle me gusta y los veo papá nos fuimos y ahí ya va derritiendo ya va derritiendo la miel mire van a quedar sabrosos esos alborotos pelota alboroto ya estaba ahí el dulce en cero rico ahí va quedando ya casi qué buen dulce qué buen dulce qué buen dulce cómo saben cuando ya está el punto se echa un poquito de agua ya cuando se agarra que pega ahí ya cuando ya va a estar ya va a estar va a traerse o con esta misma una cuchara larga cuando ya se le pega en el dedo ese es el punto ya se agarra y ya está una cuchara larga mamá apúrese y así caliente lo echan en todas las palomitas bueno ya vamos a seguir con este video y ya viene la parte crucial la parte más importante de la elaboración de los alborotos que es poner la miel en todas las palomitas de maicillo y luego empezar a darle forma de pelota para que querés de eso que me utilicen una manta para que querés de eso que me utilicen una manta para que me utilicen una manta la miel está caliente y ya mamá ya estuvo mamá para lo voy abajo de la manta la manta vaya rápido se te va vaya mami si porque no lo fuimos no lo fuimos en el pueblo que te la compro aquella aquella linda la voy ahí la voy ahí y vuelve a aquella ve le ponen y a donde se van a echar tanto echen ahí mamá vejequema ay el vi vaya chamele 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 vayamos ven a ayudarle ay que le ayudo oye y que es porque me he quedado y vos no es que vamos a hacer no y para rebatir aquí tengan la pala tengo que tener la pala blanca tengan la pala venga toma chale ma es que el Miguel quiere tomar aquella está buena ya te vas si el Miguel quiere allá también te la vas a dar te la vas a dar con este proceso hay que tener mucho cuidado porque eso está perdiendo y caliente y si le caen un dedo olvídese ya tenemos a Miguelito remasando por aquí en este lado ya la vas a dar porque se tiene que ya le revertir la miel hay aquí más y la vea echenle toda la miel primero ay la siento ve lo de y que con las dos manos mano ay jejeje es que era la enclazada ya no hay miel no sabe a donde quedarse esta le falta miel yo siento vea la ten ajá esto es muy muy poquito no mami la miel ya está si así está bueno y está quedando vea y aquí le vas a echar un macial pero no te la anda ve el chiquito eh esta es la maca anda veis que es la maca anda veis que es la maca baila baila para echarle pues ahí está la baila ah pero es lo que se van gastando de ahí ya ya me un manto a ti en la baila para echarle ahí está a ver a que se queda este pedacito no hay más allá en el cuello anda apretando vos Miguel con manta dije ay cuidado cuidado ya me aparece el pato uuuh bueno con la manta y yo la voy mojando si quieren y como así vos que con manta pues uy si es difícil este trabajo ya te va a perder mira la abuela como hace esa colita verde volada pega mía uy ya está ya está ya pega ya ya pega ah rápido ahi mira no mira vos pegás hacelo así maja es en la mano es en la esta se agarra ya hacelo ya está del lado mojate la mano mi Miguel no rebateo bien no ya te va a rebateo bien no que la dejaron muy bajita la dejaron muy bajita la dejaron muy bajita no que más miel bajita de que quería más dulce yo le dije que no me hicieron tiempo ya pega ya mira esta quítale esto no va a pegar es que es mucho y tenía que hacer más miel también miel ahí echarle miel eh cuidado con que está caliente placa agrega 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 con fuerza agrega 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 mira que pegan agrega 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 esta la estamos haciendo a Pancho miren que no pueden miren eso iban quedando de los alborotos imagínate que quedaron un montón si no miras de miguel que quedaron todas arrebatan sus tías, su abuela, sus tías, miguel y su mami esta viendo ahí asi que esto es vida papa estas viendo estas mujeres artesanas como hacen esos alborotos hermoso se quedaron todos sin apretar eh no estamos apretando pues pero si toda la vida de niños miren yo gente vendiendo ya van los alborotos van los alborotos pero nunca se me había acusado que tan difícil era elaborar je son verguedas de locos hacer estas bolitas yo estoy bien dudado asi que usted amigo que esta viendo este video cuando mire a una persona allá en la calle vendiendo alborotos comprele comprele compre alborotos para apoyar a esta gente que como se quema las manos haciendo estas vainas es blanco eh pero vamos a probar vas a echar ahí dime abuela que me moje las manos y ahí asi que vamos a elaborar un alboroto y vamos a primeramente mojarnos las manos miren jajaja las manos mojadas agarramos 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 vamos a agarramos vamos a agarramos mas para que como va acá es mas grande la bola asi que amigos este ha sido el final de este video de como se elaboran los alborotos esto es lo que hacen ellos y el que hice yo me salio un poco tuyido pero para ser el primero con éxito papá los veo compartan suscríbanse y esto será hasta la próxima m solo lo que hay chocomito me lo m 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